Ya estamos de regreso, oigan, es miércoles, obviamente hay tips de comida deliciosa, pero los mejores están hoy a las 8 de la noche en La Chovivuelta y nos acompaña su conductora, por supuesto, Karina Ávila. Bienvenida, Karin, ¿cómo estás? Cris, muchísimas gracias, pues muy bien, muy bien, Cris, porque hoy nos lanzamos a comer comida huasteca y además también vamos a llevarlos a un lugar donde encontramos unos mariscos suculentos en donde nos apapacharon, Cris, a más no poder. Oye, yo tengo que ver ese programa el día de hoy, La Chovivuelta, 8 de la noche, hoy miércoles, porque siempre me preguntan, oye, ¿un cóctel de camarones en dónde? ¿un aguachile? Y entonces el día de hoy lo vamos a descubrir. Así es, hoy lo vamos a descubrir, Cris, nos vamos a deleitar con la comida de la huasteca potosina. Nos invitaron al loro huasteco en donde probamos el sacahuil, que además también les contamos la historia que hay detrás de este platillo que ya viene desde la época prehispánica, así que bueno, todo esto y mucho más los tenemos el día de hoy. Así que vamos a tener La Chovivuelta, un adelantito de las delicias que Karina nos queda de traer, siempre los estamos esperando aquí, así que vamos a ver todo lo que nos tiene La Chovivuelta. Vamos, vamos a ello. Esta semana en La Chovivuelta... Chovis y chécate nada más la chulada de mesa que tenemos el día de hoy, porque lo prometido es deuda, les vamos a presumir hoy, de la rica gastronomía de la huasteca potosina. Quisimos comenzar con el sacahuil porque tiene una historia bastante importante y es que ustedes pueden pedirse una huastecada. La verdad es que es un platillo bastante grande. Bueno, yo me pedí el chiquito porque casi no tengo hambre. Con este gran sazón, todas las salsitas y el queso, vamos a acompañarlas con nuestra bebida. Chovis y chéquense nada más la chulada que tenemos el día de hoy. Tenemos unos taquitos dorados con camarón. ¡No te lo pierdas! Miércoles, 8 de la noche, repetición, viernes, 8 de la noche. Oye, ¡qué cosa! Cari, es que hay que ir, porque luego a mí me regañan que si me como el sacahuil mal, que con qué debo acompañarlo, que si lleva esto, que si no, y entonces ahí nos vamos a deleitar, no estoy, se me cae la baba. Sí, y aparte de, ¿sabes qué, Cris? A la gente de la Huasteca Potosina le gusta echarle limón al sacahuil. Era la primera vez que yo me lo comía de esta manera y la verdad es que el limón sí le da un sabor bastante diferente y obviamente tienen todo un proceso de hacerlo. Y mencionar que todos los ingredientes con los que ellos preparan su comida, la gran mayoría viene de la Huasteca Potosina. Entonces se siente este saborcito único y auténtico de la comida que podemos encontrar en nuestra Huasteca Potosina. Yo sé qué hacer, o sea, de verdad que me dan tanto antojo que digo no y además ya vi que la repetición viernes 8 de la noche, que no sabes a dónde ir el fin de semana, pon la repetición de la Chovivuelta porque tienes a dónde ir. Oye, y mariscos también, comer, ahí estábamos viendo este tarro que tenía ahí esos marisquitos también, bebidas deliciosas, ¿verdad? Sí, las bebidas espirituosas les llamamos nosotros en la Chovivuelta. Ustedes pueden pedirse, hay una gran variedad en el menú, fuimos a Mariscos Enrique, tienen diferentes sucursales, búsquenlos en sus redes sociales y, por supuesto, todos los pormenores se los tenemos hoy a la Chovivuelta en punto a las 8 de la noche. Y síganos en las redes, nos encuentran como la Chovivuelta NTV. Ahí vamos a estar porque, miren, yo estoy, ya no puedo hablar de que se me cae la baba, Cari. Muchas gracias por alegrarnos la sonrisa, el paladar y el día con la Chovivuelta. Hoy miércoles, 8 de la noche, repetición viernes, 8 de la noche. Exactamente, síganos y no se lo pierdan, la Chovivuelta NTV. Así es, las encontramos en redes sociales. Te agradezco mucho. Ahora sí, no faltan ideas, ahí tenemos marisquitos y comida huasteca. Muchas gracias. Gracias, Cris.